Desde ya decirte que estamos muy contentos los vecinos, ya que hacía años que necesitábamos esta repavimentación, así que más que agradecido con el señor Intendente Horacio de Petris, hacía muchas gestiones veníamos pidiendo y el señor de Petris sin tantas vueltas y sin prometernos nada lo hizo y nos parece muy reconfortable todo esto y muy agradecido por eso. Y en un momento también hay que darle el marco de dificultad económica, no es un momento que esté sobrando nada precisamente. Más en estos tiempos, que es tan difícil todo y sin embargo acá en las PUR el señor Intendente está cumpliendo con las obras. Bueno Horacio, que mejor que este testimonio y muchas gracias Graciela, para lo que ha sido una obra de tantas si se pudiera, uno qué más quisiera que hacer obras. Claro, el tema es tener los medios también, ¿no? Sí, yo creo que Fernando, nosotros el primer momento, como lo dice Graciela, no era prometer, era comprometerse. Y creo que esa es la bandera que venimos llevando y hoy hacer esto realidad después de tanto tiempo, de casi intransitable, hoy ver esto que los autos pasan y no se escucha ese ruido a amortiguación y a ruido a lata, bueno, es confortable. Pero esto es un esfuerzo de equipo, yo siempre lo digo, esto no es obra del Intendente solo. Acá los vecinos hacen su aporte, un esfuerzo económico, es comunal en el contexto que estamos viviendo y obviamente que el doble, cuando el viento sopla en contra de lograr el objetivo, es mucho más satisfactorio. Y me decías, junto con Graciela, un poco en off, que estás como pechando por unas cuatro cuadras más y se va a lograr. Sí, ojalá, ojalá Fernando. En realidad hoy con la visita del secretario de Gobierno, Augusto Pastore, con el legislador, sabíamos que firmamos un acuerdo de un focón por 120 millones y hoy obviamente el mismo lo explayó a los vecinos. Así que, bueno, esperando ese día que llegue ese dinero y poner en marcha de nuevo esta ilusión que es hacer pavimento a las piores después de tantos años. No sé decir si 18 o 20 años, pero hoy nosotros no es que lo celebramos ni lo festejamos, creo que es la obligación como gobernante lograr sus lecciones a los vecinos. Lo sé hablar en los dos extremos, digo, y no es que no les importe o les importe menos, pero son los dos extremos. Maradona por el lado de prosperidad del intendente, Daniele por el lado de las varillas, intendente también, pero claro, lo que interesa muchas veces es lo de Fabián Macías y Horacio de Petris. ¿Qué nos dicen y respecto a qué? Respecto a completar, por lo menos repavimentar este tramo prosperidad de las varillas por el tema de un montón de circunstancias que son necesarias y positivas, ¿no? Sí, Fernando, ni dudarlo. Es un reclamo continuo de los cuatro y quizá del departamento trabajando también como comunidad regional. Consideramos que estos cuatro pueblos y ciudades, las varillas, las varas, las piubres y prosperidad, y todo el que transita a la 158 la padece. Y no es solamente decir, bueno, puede ser una rotura material, es que no pongamos en riesgo nuestras vidas. Y ese es el mensaje que le queremos dar a los que están en la toma de decisiones, que de una vez por todas se pueda lograr. Vamos a seguir reclamando, no nos vamos a cansar, y lo hicimos desde Vialidad, desde la provincia hacia la Nación, elevando notas junto con el legislador Gustavo Tevez, y lo vamos a seguir reclamando porque consideramos que es una necesidad urgente, ya no hay tiempo de espera. Graciela, por último, te pregunto también, ¿han estado satisfechos con el desarrollo de las fiestas? Muy contentos, sí, muy agradecido. Unas fiestas patronales muy lindas, con donde se ha convocado mucha gente, actividades en distintas comisiones, y eso está bueno, y el pueblo respondió también. Bueno, Horacio, ¿en tu caso? Satisfecho, de trabajo en equipo, de diálogo, de escucha, de respeto, de incorporar a las instituciones y darle herramientas para que generen recursos. Entonces creo que es el objetivo de ver un Unión Deportiva Las Piur repleto, trabajando con la Comisión Directiva de Unión Deportiva Las Piur, con el Club de Casa y Tiro, con todas las instituciones escolares, educativas. Lo de Casa y Tiro ha sido muy bueno porque ha retomado la actividad. Nueve años, Fernando, y había 50, y de qué índoles profesionales de nuestro querido Córdoba utilizando nuestras pedanas. Así que, bueno, creo que las cosas se fueron dando y ojalá podamos mantener este ritmo y, bueno, así trabajando en equipo. Gracias. 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 Gracias.